Miren, muchas veces hay infecciones que nosotros tomamos por el contacto de, por ejemplo, vasos contaminados, mal fregados, o cuando compartimos ese vaso, bebo yo, bebes tú, toma el otro, todos. Igual pasa con el café, cuando usted toma una tacita, si no está bien fregada, esto puede traer la faringua amigdalitis por estreptococo. Esa es una de las consultas más frecuentes de los padecimientos que tenemos en niños, adultos y muchas personas. Claro está, a veces en la misma familia está, que se infecta uno, mejora, cae el otro y se mantiene ese círculo, diríamos, círculo vicioso de ese estreptococo familiar. Porque ya en la familia está continuamente ese darle vuelta a la infección de uno a otro. También en cucharas, tenedor, o sea, todos los instrumentos que comparten, esto trae como consecuencia que puede transmitirse de una persona a otra. Entonces es importante que sepamos que se hacen gárgaras probablemente de agua tibia con sal, se mejora mucho y esto lo hacen varias veces al día. Es bueno, baja la inflamación, disminuye el dolor, pero si hay un germen, una placa que usted la ve blanquecina, cuando le abre bien la boca al niño o usted mismo en un espejo trata de mirarse y ve que hay esas placas y tiene fiebre muy alta, pues estamos hablando de que hay infección y probablemente tiene que ir al médico para que le dé el tratamiento. Las personas se automedican, lo hacen con remedios caseros, pero no es lo correcto porque las complicaciones de esta infección puede ser desde otitis, porque recuerden que es un germen que está a nivel de la mucosa oral exactamente un poco atrás donde están las amígdalas, entonces se contaminan oídos, se contaminan los senos paranasales, que son unos huecos que tenemos en la cabeza, entonces una infección respiratoria también, la sinusitis que tanto conocemos que es producto de esa infección en la cabeza, entonces también puede hasta supurar adenitis supurativa, o sea puede esta amigdalitis convertirse en pus que también drena hacia afuera, bota pus por esta área, entonces es importante que sepan que el tratamiento es antibióticos, que hay antibióticos como la moxicilina, que claro está, hay penicilina inyectada, hay penicilina orales, el médico le decidirá cuál de ellas va a usar, por 7 u 8 días o hasta 10 días, tratamiento completo, para que no vuelva la infección por usted mismo, o sea a usted se le puede renovar cuando el tratamiento no ha sido completo, también es importante personas que tengan alergia a estos medicamentos, que hay otros antibióticos específicos para personas alérgicas, por eso es la importancia de visitar el médico y poner tratamiento, pero recuerde que también el fregar bien la, diríamos la losa, el no compartir todo esto también le ayuda mucho a no reinfectarse, o sea que hay que tener mucha higiene y saber que puede tratarse y hasta erradicarse cuando todos en la familia tienen el mismo problema.